Tómese un trago, amigo. Le voy a contar la gran historia del Mincho Gómez. La pura verdad de las cosas. Cuando eras chiquito, decías que estabas enamorado de mí. Esta va a ser nuestra casa ahora, Toribio. Que aunque siempre fui su promesero, nunca, nunca le pedí nada. Bueno, tuve suerte, mi viejo. Bienvenida a Estraculamón y a encontrar una mujer como vos. ¿Quién quiere la buraca? Uru, cuénteme más sobre ese trabajo. Dime perdón. ¡Toribio! ¡Toribio! ¡Toribio!